Mis amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MSN Venezuela, MSN Internacional, Humanista y Republicano. Hoy en el inicio de una nueva semana, semana de agosto, que trae muchas cosas con ello, como siempre he dicho, algunas que otras sorpresas va a traer esta, pero también un desenlace definitivo para que todos los venezolanos de bien amante de la libertad y la justicia nos ubiquemos definitivamente del lado correcto de la historia. La mentira, la demagogia, el populismo, esa burbuja anti, ilegal, legítima, antivalores que representan no solamente el narco régimen, sino también aquellos que se subrogan la representación de una oposición de la cual no tiene ni de derecho ni de hecho legítimamente nada que ver con representarnos a los venezolanos, pues que están al margen de la institución de la ley, del imperio de la ley y desde luego al margen de la agenda histórica venezolana que nos trajo libertades y que han sido conculcados todos nuestros derechos fundamentales y violados por demás. No solamente por esta organización criminal transnacional, sino también por aquellos que andan desesperados en seguir buscando sus propios intereses poniendo a Venezuela en un segundo plano y a los venezolanos. Pero yo me inicio siempre en una semana de fe de la mano de Dios, que es el que realmente nos da la victoria. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te harás bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová, tu Dios. Qué maravillosa palabra. Anda de la mano de Dios siempre para que seas verdaderamente victorioso, seas un campeón, una campeona de bendiciones. Y es lo que necesita Venezuela, inclusive la América Latina. Donde te encuentres, venezolano, está firme de la mano de Dios para que obtengamos esa verdadera victoria que todos merecemos, la victoria que nos ha de llevar a la justicia y la justicia por demás, a la libertad y a la paz y a la prosperidad. Esta inicial de semana es maravilloso, pero tenemos que evaluarla con sinceridad, con la coherencia que me ha asistido siempre, gracias a los miles de seguidores que han confiado y han visto que no me desvío en ningún momento porque me asiste la verdad que Dios ha puesto en mí en todo momento y a todo el gran equipo del Movimiento de Salvación Nacional y de todos los aliados, tanto interna como internacionalmente, que nos permite fijar posiciones claras y concretas y convincentes. En ello se representa la acción judicial internacional. Por ahí hay un abogado del Estado de Mérida que sigue insistiendo que no hay acción judicial internacional. pues está equivocada, si la hay. Es la acción que nos confiere a todos para poder buscar la justicia definitivamente que nos tiene que llevar a la libertad. Si es por la vía de la Corte Penal Internacional, por la vía de la justicia divina, por la vía terrenal o la organización de la acción ciudadana libertadora que nos permita definitivamente encaminar y llevar este mismo año, el año donde están contra la pared tanto la Corporación Criminal Transnacional que encabeza el narcorregimen usurpador, ilegítimo y ilegal como todos estos que se llamaron en una oportunidad ser opositores y terminaron todos claudicando frente al narcorregimen de Nicolás Maduro Moro. México representa el final definitivamente tanto del narcorregimen como de la oposición que no representan legítimamente a nadie. Lo sigo reafirmando y por eso nosotros rechazamos contundentemente esa pretensión de ir allá a acuerdos capitulantes en México que ya fueron preestablecidos por el narcorregime buscando levantamiento de sanciones como si fueran las sanciones que generaron la crisis económica del país cuando saben que eso no fue así. La mala administración, la corrupción y toda la mala orientación de lo que es la distribución de la economía y la productividad en Venezuela fue acabada primero por el innombrable Hugo Chávez y luego por este engendro del diablo y el demonio Nicolás Maduro Moro. Así que no vengan a pegárselo a las sanciones y mucho menos ministros responsables o ex ministros de Chávez decir que en diálogo o en acuerdo es que se estaría resolviendo el problema de la crisis económica de Venezuela. No sean faliceos, no sean falsos, porque no es así. Solo la vía de la justicia nos hará libres definitivamente. Y no es el circo electoral del 21 de noviembre que en entre los puntos que plantea la corporación criminal del narco régimen genocida de Nicolás Maduro Moro está planteado su legitimación y legalización para hacer desaparecer esa oposición que ahora dice que hay una nueva oposición también. En fin, todo un solo circo de meter en un solo saco a todos los corruptos y a todos aquellos apátridas que definitivamente no andan buscando la libertad de nuestra nación. Finalmente, quiero decirle cuidado con este 11 de agosto que pudiera cambiarnos solamente y hacer historia en la política norteamericana para que deje de ser blandengue y deje de estar patrocinando diálogos falsos de falsas democracias que no existen. Ayer quedó demostrado que definitivamente no tienen mayoría en ningún caso. Ayer demostraron en su jauría de lobos que soltaron ayer en su convención interna esa corporación criminal a través del PSUV para elegir candidatos a la megafraude que son unos delincuentes todos y que a la final todo lo que pretenden hacer es seguir manipulando y van a manipular el CNE con escasos 3 millones de personas que tienen al igual que las 3 millones que solo suman el G4 y los alacranes que no llegan a ese monto y todos ellos estarán sumando unos 6 millones de venezolanos que posiblemente se han engañado y han rumbado para el 21 de noviembre cuando sabemos que más de 15 millones de venezolanos no vamos a participar en ese proceso tanto los que están afuera como aquí adentro porque no vamos a validar la dictadura de Nicolás Maguro Moro. Finalizo diciendo esta semana fe y esperanza y confianza sigamos apostando a la acción judicial internacional y sigamos organizándonos como hemos venido haciéndolo para definitivamente deponer esta tragedia que vive Venezuela y la América Latina impuesta por unas corporaciones criminales, delincuenciales. Que Dios bendiga a los venezolanos de bien amante la libertad y la justicia que Dios bendiga a todos aquellos que caminamos del lado correcto de la historia y que sabemos que hemos de retomar nuevamente los principios y valores de nuestros libertadores con virtud, con gallardía la libertad de Venezuela ha de venir.